Cada vez que te miran mis ojos Cada vez que me acuerdo de ti Cada vez que te tengo a mi lado Cada vez me enamoro de ti Cada vez que te veo en mis sueños Cada vez que suspiro por ti El dolor de mis horas de bruma Cada vez se aleja más de mí Y es que estoy enamorándome Y es que estoy enamorándome De ti, de ti, de ti, de ti Y cada vez que se asoma la luna Cada vez que en la noche no estás Pienso en ti y en las horas felices Que mi amor te pudiera brindar Cada vez que una flor se consume Cada vez que te nombro y no estás Siento en mí la infinita tristeza De saber que un día tú te irás Y es que estoy enamorándome Y es que estoy enamorándome De ti, de ti, de ti De ti, de ti, de ti